Hola, ¿cómo están todos? Ya, ahora estoy aprendiendo español, estudiando español Por eso, para estudiar voy a enseñar algo de Japón ¿Cómo se llama? ¿Super? Supermarket Y voy a enseñarles cuánto cuesta cosas Ok Esta de entrada Y la fruta Fruta Mira, por ejemplo esa Mira Esa Puedes probar Es naranja, ¿verdad? Es naranja Híjole Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete naranjas Cuesta cuatro dólares Más o menos Cuatro dólares en peso, ¿cuántos? No manches, ochenta pesos Híjole Por eso yo no casi comé Frutas Esa También como ochenta pesos Más o menos ochenta pesos de mexicano ¿Cómo eso? Dos mil También esta, naranja grande Manzana Melón ¿Cuánto cuesta el melón? No manches Dos mil cuatrocientoscientoscientas en como Veinticinco dólares más o menos Veinticinco dólares un melón No manches Voy a tirar ¿Cuántos quinientos pesos? Mira, voy a comprar mucho melón de México Y voy a vender aquí Sí Qué barato Pero mira, esta otra melón Otra melón Es barato ¿Por qué este melón es barato? Yo no sé ¿Por qué? De México Mira este de México Yo nunca vi esa en México ¿Viste? Lo común, ¿no? Pero ese de México dijo Ah, yo sé Yo sé otras cosas Yo sé otras cosas de México Para Japón, viene para Japón ¿Dónde está? ¿Qué opinas? Nopales No hay nopales ¿Dónde está? Yo creo que la gente de Nagano no come a hacer Yo creo que sí Como... Ok Y mira ¿Cuánto cuesta? Esta de... Un dólar es poquito más Y es de México ¿Es de México? En México yo creo Latino Países latinos Todos Todos como... Sin paquetes, ¿no? Sin bolsa, ¿no? ¿Sí? Supermercadas y con paquetes, ¿no? Pero hay muchos mercados Ok Ya todos con paquetes Ah, salmón ¿Sabes? Hay un problema de Japón ahora Ajá De veras, de veras Esa de veras, ¿sí? ¿Qué problema? ¿Sí? Ahora Niños Ajá No saben que es pez ¿Cómo que no saben que es pez? No saben que es como realmente ¿No conocen la forma de un pez? No ¿Vivo? No ¿Ellos opinan? De veras, de veras Como... Nadando como eso Eh De veras, de veras Ellos no saben de forma ¿De cuantos años, niño? Niño, ¿de cuantos años? Ocho años ¿De veras? ¿Sí? ¿Sí? ¿Piensan que esto es un pez? Este es salmón Pero ellos piensan como eso ¿Nadando? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre lo ven en paquetes Sí, siempre con paquetes Ah... Entonces no sabes Ahorita jóvenes, muchas cosas Ok Este extraño de Japón Adiós ¡Wow!